Hola, yo soy Brajina de la ciudad de Chetumal y estoy aquí con mi grupo, bueno más bien ya somos una comunidad de Danzal en Chetumal. No tenemos nombre todavía, somos Danzal Chetumal. Y bueno, llevamos más de 5 años, llevo más de 5 años con este proyecto. Lo que a mí me acercó al Danzal fue curiosamente un taller que vino aquí a Chetumal, esporádicamente, y dio una clase de Danzal y a través de eso me conecté mucho con la música y quise formar una comunidad de danza en específico, en general, pero me enfoqué más en el Danzal porque fue lo que más me llenó, ¿no? Y bueno, hasta ahora somos más de 30 bailando Danzal y bueno, voy a empezar a hacer las preguntas para mis alumnos. ¿Qué te acercó al Danzal? Sí, sí, sí. ¿Te pasa el micro? Bueno, creo que mi acercamiento al Danzal no fue tan marcado como yo quería, ¿no? O sea, tal vez no me acerqué al Danzal por, de hecho fue algo que me atrapó, más bien yo no conocía al Danzal y me acerqué buscando otro estilo, un género abierto, dije quiero bailar, me gusta bailar. Y cuando escucho la música, lo que transmite, el significado que tiene todo, me gustó muchísimo. Yo dije, what the fuck? ¿Esto qué? Vi que no era algo que aquí se viera mucho, estaban bastante ocultos o no, hay como mucha promoción aquí. Entonces, pues realmente hubo un interés de mi parte, ¿no? Dije, wow, está muy padre esto. La gente que lo hace realmente le pone ganas, le pone interés. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué lo hacen? Algo tienen que tener. Entonces, eso fue el interés que yo logré tener. Me acerqué al Danzal, me gustó y hoy en día, después de tres años, sigo aquí. Y pues sigo intentando mejorar, crecer y pues la comunidad aquí a veces no se presta, pero tienes que pues esforzarte, ¿no? O sea, realmente pues cuando amas esto, cuando amas a bailar, si buscas la manera. Y creo que una de esas cosas es que, pues, Margarina nos ha apoyado bastante, ha hecho mucho por que esto crezca aquí, ha hecho lo que ella ha podido y pues obviamente se le agradece, ¿no? Y es lo que nos ha motivado también a pues a seguir trabajando y a seguir entrenando y a meterle muchas ganas. ¿Cómo creen ustedes? Bueno, lo voy a hacer en general porque igual si alguien quiere contestarla y vamos platicando para que se vuelva como más chido y no tan... No tan así de... Y hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo creen ustedes que se ha fortalecido? ¿O cómo creen que nos hemos fortalecido? Porque es hablar como en general con todos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo es que nosotros nos hemos fortalecido hasta llegar a lo que somos ahora? ¿Cómo creen que se fortalece? Bueno, yo creo que ya siendo una comunidad de dancehall, quizá no tan extensa, pero sí de una manera muy unida, sabemos que es muy difícil estando en esta ciudad porque no hay como que mucho conocimiento en general de los géneros urbanos dancísticos y creo que hemos crecido justamente porque nosotros mismos hacemos que tanto el dancehall como los géneros urbanos crezcan por medio de eventos, por medio de entrenamientos. Afortunadamente, pues hemos tenido la oportunidad de traer a maestros, de Brajina ha traído a maestros de Jamaica, de Jalapa, de México, de Toluca. Maestros muy buenos con los que nos hemos desempeñado muy bien. Y se lo agradezco también porque es algo que pocas veces se hace aquí, ¿no? De que, ¿quién va a traer un maestro de Jamaica que te enseñe dancehall y que te enseñe, no sé, un estilo específico de dancehall, del old school? Entonces, de cierta manera, pues así se fortalece, ¿no? También como que dando a conocer lo que nosotros hacemos, participando en eventos, subiendo videos, haciendo que, por ejemplo, Brajina de cierta manera nos dé promoción porque sabemos que es una excelente maestra y que da clases en muchos lados, ¿no? Entonces, como comunidad creo que hemos crecido gracias a nosotros, no a otros, por otros medios. Igual, sí, y creo que hemos hecho un buen trabajo en equipo porque yo creo que no sola hubiera podido. Los eventos que hemos traído, que hemos hecho, es gracias a que nosotros le echamos ganas para que la gente entre y aunque no conozca el dancehall es como inténtalo, ¿no? Y gracias a eso también es que muchas personas han entrado por recomendación, ¿no? O porque, ah, van a traer un evento y a veces ni siquiera saben de qué género es. Pero aquí, literal, como no hay cultura dancística, yo creo que también eso influyó mucho a que pudiéramos crecer y tuviéramos un camino como sano, yo siento yo, muy sano, porque no hay competencia, porque no hay esto, no nos volteamos a ver qué es lo que está haciendo la otra persona, sino creo que nos enfocamos muchísimo en nosotros y en nuestro trabajo, ¿no? Como grupo, porque logramos una unión como grupo, ¿no? Y a veces que uno va saliendo y entra, pero siempre regresan, ¿sabes? O sea, siempre estamos aquí, ¿no? Y gracias también a que la ciudad se presta para eso, ¿no? Aunque si no tuviéramos esta voluntad y yo no tuviera como esa constancia, creo que no se hubiera logrado, ¿no? Fueron muchos años, yo creo. Los primeros dos años fue muy difícil, la gente salía, entraba, porque no había una cultura de entrenamiento, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de los dos, tres años que empecé a dar talleres y más que nada hablar con los chicos, ¿no? Y explicarles qué es y que lo vean como una manera de vida también, ¿no? Porque bailar te cambia la forma en la que tú, en la perspectiva de tu vida, te la cambia por completo, ¿no? Y las acciones que tú tomas a partir de que bailas son diferentes a cuando no bailas. Entonces, todo, todo cambia. Entonces, creo que nosotros tenemos una característica que es un grupo muy unido, muy, muy, muy unido. Y somos muchos. Ajá, y eso es lo padre, ¿no? Que gracias al número en el que somos podemos hacer cosas grandes, ¿no? Entonces, creo que si nos pudiéramos unir como, bueno, el grupo de Jalapa, el grupo de acá, el grupo de acá, ¿no? No compartiendo igual las mismas ideas, pero sí compartiendo el mismo amor, ¿no? Porque yo creo que todo se mueve por amor. Todo, 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 todo. Y gracias, estamos aquí por el amor que le tenemos a bailar, por lo que nos produce eso, ¿no? Bailar. Y creo que si nos moviéramos a través del amor y no a través de los intereses, podríamos hacer una comunidad de México gigante, no grande, gigante, ¿no? Y, bueno, a mí me gustaría preguntar, no sé, o sea, al que yo quiera responder también, ¿qué sensación o qué les transmite el Dancehall a su vida? Ajá. Y yo, me va, bye. Bueno, de manera personal, a mí el Dancehall me transmite mucha alegría. Y como dice Brajina, algo de lo que me, como, bueno, yo personal he dejado y luego regresado al grupo. Pero lo que siempre me hace regresar es la alegría que me produce bailar Dancehall y ser parte de esta comunidad, de este grupo, que como dijo anteriormente Brajina, es un grupo muy unido y que te transmite, no sé, una alegría, una paz. Y sobre todo te sientes parte de algo, eso es algo muy bonito, te sientes parte de, te incluye y pues ya no ves como compañero, sino como una familia, como gente que te importa y que vas creciendo con ella como es una familia, ¿no? Vas creciendo y vas, vas evolucionando y vas aprendiendo y es como en todo en la vida, no puedes hacerlo todo tú solo, necesitas apoyo y gente que te ayude. ¿Alguien más? Pues en sí, igual, anteriormente ya he estado en otros grupos de otros géneros y lo que me ha gustado de aquí es que no hay tanta competitividad como que en otros. ¿Te ven? Ay, tú bailas peor. Aquí tenemos como que nos ayudamos entre todos a mejorar, si algo no nos sale bien, el otro te corrige y siempre para salir todos iguales, o sea, buscamos siempre ser mejores. Me gusta el hecho de que pues sí, me transmite ya más alegría, me gusta más ahora sí la música en sí, ya la disfruto mejor. Antes no tenía como que esa costumbre de que estoy escuchando algo y estás bailando algo y ahora te sale fluido, como que te relaja más el aprender a bailar del dancehall. Ya es parte de ti, ahora sí. Creo que algo muy importante o que mueve mucho es eso, justamente cuando alguien se acostumbra y empieza a tomarle esa importancia al dancehall, porque realmente no es fácil, no es algo que tú después lo haces la primera vez y dices, oye, está muy chido. Realmente no es así, realmente tienes que verlo y decir, o sea, es encontrarle eso y cuando una persona realmente logra encontrar ese amor y ese gusto es cuando pasa esto. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, yo pues el tiempo que he estado con Maragina he visto cuánta gente ha entrado, cuánta gente ha salido, cuánta gente me... cuánta gente yo a veces he dicho, oye, está chido, ¿no? Y como que realmente a veces a mucha gente no le gusta porque no le nace, pero porque no se dan el tiempo de escuchar, de entender, de realmente disfrutar lo que estás haciendo. Y es ahí cuando encuentras esa parte importante del dancehall, que mucho más que bailar, mucho más que escuchar música, es sentirlo, es realmente vivirlo, es parte de ti, como dijo mi amiga, ¿no? O sea, este... Y tiene muchísima razón, es cierto. Algo que igual a mí me gusta mucho de esto, de lo que tenemos, es que no hay el de que nos vemos feo porque te sale mal, no hay de que a mí me sale mejor que a ti, al contrario, es como que, oye, ¿sabes qué? Pues el grupo no te sale tan bien, mira, vamos a checar esto, hazlo conmigo. Y creo que si todos fuéramos así, si realmente, no solamente este grupo, si toda la comunidad dancística fuese así, de que, de realmente tratar de hacer que el otro mejore, porque somos una comunidad de baile, no somos personas, o sea, sí hay un crecimiento personal, pero también es algo que aquí no se ve mucho, ¿entiendes? Entonces, si aquí no se ve, nosotros mismos tenemos que hacer que el compañero mejore para que todos nos veamos igual, para que todos crezcamos, para que seamos realmente una comunidad. Entonces, definitivamente es algo que al menos nosotros queremos trabajar y queremos hacer. Creo que no haríamos danza si no fuéramos así, si no hubiera esa unión, si no hubiera esa comunidad, creo que no sería danza lo que estaríamos bailando. Entonces, es muy importante que veamos eso también, que ese amor que tenemos por esto, queremos transmitirlo. A veces no se puede por X o Y, no siempre es nosotros, a veces no hay esa receptiva por parte de las personas, pero es muy importante que vean que si realmente le ponen un poquito de interés, van a encontrar pues lo bello que es esto. Alguien quiere hablar, comentar, también sería bueno. Mike, yo quiero escucharte, es interesante también. Pues, inicialmente, cuando uno entra, lo que más llama la atención es la unión. Nadie se critica, lo importante es crecer como grupo y no como personal, porque, o sea, sí como un crecimiento personal, pero más que nada es esa unión que debes tener con tus compañeros, porque creo que vale más crecer en general todos que solo una persona, porque así no se puede llegar a nada. Es lo que quería decir. Volviendo a la pregunta de Braji, de cómo realmente es sentirte en este espacio de la comunidad dansjolera en Chetumal, yo creo que el dansjol también ha influido mucho en específico este género, porque creo que el dansjol es algo revolucionario, es algo que rompe con muchas cosas y es algo que tiene mucha versatilidad. Entonces, sentirte de cierta manera, no puedes triste, vamos a ponernos smooth. Enojados, vamos a estar gangsta. O de que muy en su estilo de las niñas, de female o queen, vamos a sentirnos empoderadas. Entonces, creo que también la unión y el entrenamiento y el crecimiento que hemos tenido como comunidad, como personas, como grupo, como compañeros y familia que somos, algunos, no todos, porque pues muchos se van y regresan. Creo que radica más en lo que significa el dansjol, en lo que sentimos nosotros al hacer todo lo que tiene el dansjol. Porque, pues bueno, sabemos que el dansjol sí tiene mucha historia, sí tiene muchos pasos, pero también es bonito como transmitir lo que a nosotros nos pasa, lo que nosotros sentimos, cómo amanecimos, cómo nos dormimos, cómo estoy comiendo y estoy con mi groove aquí. Entonces, es muy bonito como tener ese, pues ese sentimiento de que ay, bailo dansjol, pero también es parte de mí, también lo estoy sintiendo. Y también lo puedo estar en la clase, este, bailando y siguiendo a Braji o siguiendo una coreografía, pero también puedo estar en mi casa escuchando música, sintiéndolo, entendiendo lo que estoy escuchando y siendo parte de, pues de esta comunidad. Bueno, este, a mí me ha tocado estar en diferentes academias anteriormente y de hecho yo llegué a ver cuando Brajina estaba comenzando a bailar dansa y aquí era como que algo así nuevo, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, mis compañeros empezaron así como que no, es que son muy arítmicos, esos dos alumnos, no es que ella no baila bien y es lo que falta. O sea, a mí me, a mí me gustaba, yo de hecho así como que ay, me quiero cambiar, ¿no? Y este, pero pues ahí era como mal visto y es lo que falta aquí, cultura, sino que no saben qué es lo que realmente se estaba bailando. Y a mí me empezó a gustar y así, y ya ahorita ya fue que empecé a bailar y me empezó a gustar mucho. Ahorita creo que con la pandemia que estamos pasando es un momento donde nos podemos desestresar, donde podemos expresarnos, donde podemos salir de nuestra zona de confort porque pues estábamos encerrados y ahorita ya podemos salir un poquito, obviamente con los cuidados, pero me empezó a gustar mucho igual porque aquí ya se siente como la unión, o sea, el compañerismo, la... no sé, se siente bonito, en cambio pues yo he estado en diferentes y pues era como más competitivo, o sea, tú bailas bien, tú te juntas con los que bailan bien, tú bailas feo y te hacen como el feo, ¿no? Y entonces aquí, ¿no? Aquí como que ya bailas, te falta algo y te ayudo, o viceversa, y entonces es lo bonito de estar aquí, me gusta. Yo también quisiera hablar un poquito sobre la visión que nosotros tenemos a futuro de lo que va a pasar con el grupo, ¿no? Que igual y no todo el tiempo va a ser, yo creo que estamos en un proceso en donde estamos entrenando, solamente nos estamos enfocando en nuestro entrenamiento, ¿no? Y yo llevo la batuta de eso, de los eventos y las clases y la organización y traer a un maestro, pero yo creo que más adelante, o verlo a futuro, sería, este, quizá, no sé, Yair como maestro, Ángel como maestro, Paola como maestra, ¿no? Y yo creo que a mí me gustaría, o sea, verlos a ustedes como maestros y que ya no sea yo, Brajina, haciendo danza o trayendo eventos, sino toda la comunidad danza que hay aquí en Chetumal, o sea, están trayendo maestros, ¿no? O están haciendo eventos grandes o luego empezar como a influir en otras, en otros estilos de danza por el hecho de nosotros ya bailar y ya saber sobre eventos y decir, bueno, ¿por qué no empezamos a que crezca la comunidad Vogue, no? Y abrir un grupo de Vogue, de un entrenamiento, entonces, o de Hip Hop, ¿no? Cuando ya estemos más sólidos y ya seamos más y ya estemos como... Más no me refiero a... como que seamos más en el grupo, sino que ya haya más gente liderando, ¿no? Que no sea sólo yo, porque la idea no es que no esté sólo yo, sino que ustedes sean los próximos que agarren la batuta y decir, pues se me antoja traer un jamaiquino, ¿no? Se me antoja traer un jamaiquino, tienes el apoyo, mi apoyo, tienes el apoyo de Mike, tienes el apoyo de ella, tienes... Ajá, y lo hacemos posible, ¿no? También esa idea como de trabajar a futuro juntos y también este lado, ver este lado económico de la danza, ¿no? Porque creo que estamos en un proceso en donde no podemos platicar sobre... Ay, bueno, es que hicimos un evento y salimos bien mal y nos pasó esto porque realmente no estamos en ese punto en donde nosotros estamos viendo el lado económico de la danza, ¿no? Nosotros creo que seguimos en esta parte de formación, de entrenamiento, de... Y creo yo que la formación que nosotros hemos llevado, como los cimientos que tenemos, va a hacer que los eventos o las cosas que hagamos a futuro sean buenas y también, como lo dije, sean sanas, ¿no? Y tengamos buena comunicación. ¿Sabes qué? Vamos a hacer este evento. A mí me parece esto, ok, agarramos tu idea, ok, agarramos tu idea y hacemos una en general, lo que nos funcione a todos, ¿no? Entonces, bueno, esta también es una pregunta abierta para todos. ¿Cómo ven el danzal en nuestra comunidad a futuro, no? ¿Qué esperan de él también? O sea, ¿qué esperan...? No de mí, ¿eh? De él. Del danzal, como poner el danzal aquí en el centro y decir, ok, ¿qué queremos...? O sea, ¿qué a futuro? ¿Vamos a seguir entrenando 5, 10 años? O vamos a poner una comunidad más grande y tú te encargas de edades de 7 a 9 años y tú te encargas de gente grande que quiera aprender a hacer danzal. O sea, si lo vemos de esa manera, también, si somos muchos y si queremos verle el lado económico y que para ustedes también sea una retribución haber entrenado tantos años, ¿sí? y agarrar y, bueno, también mi idea es hacer una academia, ¿no? O sea, como personal, mi idea personal es hacer una academia y si puedo meter a mil maestros, ¿no? O sea, meterlos a ustedes como maestros, ¿no? La retribución que sería de haber entrenado tantos años porque también eso está cool, ¿no? Y ir expandiendo la idea de trabajar también otros géneros, ¿no? Y de empezar a hacer más bailarines más versátiles siempre y cuando tengamos, pues, en claro que nosotras... mi corazón y mi alma están danzal, ¿no? Pero sería muy bueno y como para hacer crecer la comunidad danzística en general aquí en nuestra ciudad, para mí, sería una idea increíble. O sea, que ustedes entrenen años y luego digan a mí me gusta mucho el boat, a mí me gusta mucho el hip-hop y quiero darle al hip-hop y quiero intentarlo, ¿no? Y crean que... O sea, bueno, esto yo creo que va más para ustedes que siempre y cuando yo tenga la academia ustedes quieran meter una clase o quieran decirme, entrenen esto, estoy entrenando esto quiero compartirlo O sea, van a tener las puertas abiertas siempre, ¿no? Y la idea de hacer esa comunidad es ver también a futuro por ustedes, ¿no? Y porque vean la manera de buscar una retribución económica a lo que hacen, ¿no? Si se puede, claro, ¿no? Y si nos mantenemos así como estamos Y también nuestra idea o, bueno, yo creo que a algunos les encantaría irse a otras ciudades a competir a bailar con otras, o sea, con otras como comunidades danzal, ¿no? Que también está en nuestros planes, ¿no? A futuro poder, o sea, poder salir o poder que ellos vengan, ¿no? Y que ellos vengan y compartir, ¿no? Eso sería también muy bonito No sé si alguien quiere decir algo sobre eso ¿Cómo ven el Danza a la Futuro? ¿Para ustedes, en personal o como grupo? Generalmente, yo... Bueno, no sé, yo sí me siento como una persona que el Danza le cambió muchísimo, muchísimo la perspectiva que tenía de lo que quería hacer Sí me siento en este proceso de crecimiento Realmente yo sí me veo a mí personalmente Yo quiero... Yo no voy a quedarme aquí todo el tiempo Voy a cambiar de ciudad a Cancún Donde hay gente que hace danzal quizá pero no hay una decisión tal vez de hacer las cosas No sé, yo... Aún hay deficiencias, claro, en lo que hago en el baile, en la esencia que quiero dar o en lo que yo quiero proponer porque, pues, amo, como dijo, mi alma y mi cuerpo todo está en danzal Yo aquí es donde me crecí Me voy a haber criado como bailarín, supongo Pero quiero... O sea, realmente hay muchísimo más El danzal es un baile súper versátil que tiene muchas cosas muchas cosas que ofrecer más que lo que hay ahorita O sea, no solamente es lo que hay ahora Cada día, y me lo ha demostrado durante el tiempo que he bailado que cada día hay algo nuevo hay algo más, hay algo nuevo que descubrir Entonces, yo, por ejemplo quiero hacer algo en Cancún Quiero mover a gente en Cancún Yo, lo poco que he estado ahí Este... Me han dicho Güey, bailas muy bien, ¿no? O sea, hay gente que reconoce que el danzal se ve bien Entonces, hay material para trabajar y realmente, ¿por qué no hacerse...? O sea, ¿por qué no solamente quedarnos en danzal chetomal cuando puede ser Quintana Roo? Cuando puede ser todo el estado que reconozcan a Quintana Roo Así como en Jalapa que se sabe que en Jalapa hay O en México hay En Quintana Roo hay En todo O sea, te puedes ir a Cancún y hay una clase Y quién dice que aquí en dos años no va a haber una colaboración Cancún, chetomal, maestros Un buen evento Eso es lo que yo al menos quisiera que se haga Tengo muchísimas ganas de que en algún momento pase algo así Es un sueño Porque realmente no se queda en lo que uno hace lo que uno siente También a veces quisieras que los demás lo compartan los demás lo sientan Y pues como dijo obviamente siempre hay una retribución económica que haya un crecimiento o se va a ver de alguna forma o sea, yo creo que sí es gratificante ver que has entrenado cinco o seis años y en algún momento decir, ma, yo puedo entrenar yo puedo entrenar a alguien y que sienta y que tenga esa esencia y hacer algo y no quedarme solamente en un bailarín frustrado sino en alguien que realmente que haya un movimiento de bailarines en México y en Quintana Roo y yo creo que si nos planteáramos esa meta no solamente nosotros no solamente Barayellina no solamente Ángel no solamente sino todos como tal sí podemos hacer algo y sí hay ganas sí hay gente que quiere sí hay oportunidad de hacerlo de alguna manera aunque si hubiera más más predisposición a las cosas se podría más fácil claro que sí este y pero yo creo que bueno no sé como si sea el lugar o el momento para comentarlo o sea más adelante quizás en Cancún haya comunidad de danza de quizás no lo sabemos pueda haber algo como eso ahí entonces pues es una invitación abierta ¿no? a que realmente intenten si están viendo esto y les llama la atención se les apareció por ahí en el feed de Facebook de Instagram póngale un poquito de atención a lo que se hace aquí a lo que estamos haciendo y se van a dar cuenta que realmente es algo bellísimo y tiene mucho que ofrecer tiene mucho que dar personalmente futuro yo siento que sí estaría bien ya en lo personal tengo un hermanito de 7 años que igual le gusta mucho esto y sí lo intentó en un tiempo pero creo que el hecho de ver que no hay más niños de su edad como que no les anima a venir porque ellos aprenden de otra forma a la que nosotros aprendemos y pues sí estaría padre que a futuro se hiciera ya en sí el estudio para que se enfoque más en ellos porque pues ellos son los que más adelante van a seguir teniendo este estilo para que no muera y siga acá y sí estaría muy padre porque siento que desde chiquititos cuando aprenden le agarran más la onda y son más rápidos y ágiles y la verdad si yo hubiera aprendido estos de hace mucho creo que sería más fluida porque empecé súper tiesa y ahorita como que ya le voy agarrando la onda pero sí me hubiera gustado empezar desde muy pequeñita esto ¿Por qué no? porque desde que nací no lo conocí desde que nací nací en Jamaica ¿por qué no me hicieron en Jamaica? no me hicieron ahí Pau ¿no quieres decir algo? tú eres la más chiquita del grupo ¿cómo te has sentido? pues cuando entré la verdad sí estaba muy pequeña y me sentía así muy rara al ver que todos eran mucho mayores que yo y que ya todos estaban avanzados pero con el tiempo me comencé a sentir más incluida y ver o sea aunque todos son mayores o sea me hacen sentir incluida la verdad he aprendido mucho no he estado un gran tiempo sí he estado algo de tiempo pero he aprendido mucho gracias a Bragy me gustan mucho sus clases su forma de dar las clases me gusta que son todos muy inclusivos y que son como una familia sí ajá ¿alguien más? eh adiós gracias por haberlos escuchado el día de hoy no pues yo creo que sí plasmamos todo lo que queríamos decir más que nada yo quería que ellos hablaran más que yo porque en la comunidad creo que a mí me conocen y yo quería que yo mi meta es o mi idea es que ellos se den a conocer ¿no? o sea porque son muy talentosos y a veces la gente es como de ah sí Bragyna es la que es en Chetumal hace danza en Chetumal no pero o sea atrás de mí hay como 20 haciendo danza también ¿no? y es padre tener este tipo de oportunidades para platicar y que tengan ustedes la oportunidad de platicar su experiencia como bailarines danza como comunidad para que esto aparte de que vaya creciendo también sea para ustedes una retribución que la gente los conozca ¿no? y que la gente vea el trabajo que están haciendo todos ¿no? porque no soy yo yo les puedo venir a dar las clases pero si ustedes no están realmente conectados con eso pues no no fluiría como fluye ¿no? entonces es gracias a ustedes que está esto ¿no? y gracias a ustedes es que Buemio también viene que que estamos haciendo justamente esto ¿no? y yo creo que nos va a ayudar mucho como por proyección o les va a ayudar mucho como proyección a ustedes y y nada o sea confíen en el proceso ¿no? y yo también quiero confiar en el proceso en este tipo de oportunidades de círculos para y también quiero confiar como en el proceso que va a tener todo esto ¿no? la comunidad de de México la comunidad de Jalapa la comunidad de Monterrey la comunidad de San Luis para que estén en la misma sintonía y realmente podamos crecer juntos ¿no? esa es esa es la idea de de armar esta comunidad de armar este tipo de proyectos y ojalá se pueda lograr ¿no? o sea nosotros estamos como en toda la disposición de de hacer cosas y de que esto crezca más ¿no? y bueno por mi parte es todo